¡O se toma de piedra! ¡Enato Bichu, bichu! ¡Sácame, sácame! ¡Cállame! ¡Vengan al pollo! ¡Otra vez a verte! Como otro tonto, como yo, como otro tonto Como otro idiota en mi lugar que le soporta Como otro tonto, como yo, como otro tonto A quien le entiendo como a mi tiro le importa ¡Oye! ¡Fuera, fuera, fuera maldiosa! ¡Fuera, fuera, fuera mentirosa! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera que no amas todas las de tus mentiras! ¡Buenos días a todos! ¡Esto es el negocio y el llano de orquesta! ¡Salud a todos! ¡A la va, la va! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Cómo? Cuando andabas de tus mentiras Fuera, fuera, fuera maligrosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, 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 fuera Cuando andabas de tus mentiras